Si te andan diciendo que yo tengo querida es puro chisme, tú sabes que yo a ti te quiero Lo demás a la gente no le importa, yo a ti te quiero, no me dejes, hombre Ya no saco mi ropa de adentro de la casa, donde está Tobón y le meto su verga Me voy mucho a la verga, ya te voy a dejar mucho a la chingada, hijo de la verga Oye Juan, caraca querida Yo le contesté a esa pendeja y yo no sabía esas cosas hasta que me dijo el hijo de Tobón ahorita A ver, le andas dando dinero a las mujeres y a mi no me da ni un pinche perro Pa' más tu camarada te compran tu rebrinquito No Juana, cuán trae querida entonces No me da de harta, nada, ni una pinche comida de la verga Le doy de comer a él, lo estoy manteniendo el hijo de siete verga Y aquí no se prepara nada No, aquí ustedes se vienen con los paisanos No se prepara nada el hijo de siete verga Pero a lo mejor para ensartar es bueno El que me da de comer, el hijo de siete verga Ya que no te da de comer, pues trabaja bien, yo creo ¿Verdad? Juana, dice que la tía que te ensarta bien, Juan Ajá, por eso no lo deja Dice que por eso no lo deja Porque te ensarta bien No te da de comer, pero ha de trabajar bien No te raje mío que es este p***o Ya a ver, no es chive Hasta nos va a cargar el aire Ya a ver, pero... Mira, voy a dejar a Juan por ti, eh Juana, pero si trae querida, ¿cuántas querida trae, Juan? ¿Cuántas vias le marcan? Una puede ser, una Una nomás? Este día, estaba sacando a una mujer a bailar La mujer lo manda a la chingada Dice yo no bailo contigo Y enfrente Juana, Juana Y enfrente este día andaba Juan Yo voy a comprar Sacando otra vía Tarrengo Tarrengo y luego Pero bien que se sarta Dirás que anda con huevo, Juan Ale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!